Por el año pasado, nos ha comenzado una vigilancia. Nos ha estado guardando, ahora tenemos un caso. Nos ha incluido cica test, conjuntamente con el RBM de Holanda y el laboratorio de Holanda, de la universidad, para tomar todo el caso que tiene que haber, con la cintura, rash, dolor de hueso, conjuntivitis, dolor de joya. Podrían incluir, no solamente dengue y chikungunya, sino cica. Ese es un sistema de vigilancia. En 171 casos, nos ha quedado en línea aquí, nos ha hecho test. En 171 casos, el año pasado, está incluido en el parte de aquí. Y 10 ha salido positivo. O sea, que el menú no tiene un sistema de vigilancia. No está así, no está así, sino no está vigilando. Pero ahora, no está así, una Venezuela está, tiene problemas en la epidemia. Colombia tiene problemas en la epidemia. Brasil, nos tiene aviones que está viniendo en Brasil también. Surinam, Curaçao, Bonaire. República Dominicana. Ture Isla, donde en Caribe, Martinica, etc. Entonces, nos meten también, nos meten así, que está viniendo. ¿En cuál momento nos meten detectar? Ese estaba tan nos tarea, detectan a tiempo, activar el plan. Meso ahora, ahora nos tiene un caso de sospecho. No está guardando resultados de laboratorio. Nos tiene ahora un caso de sospecho. GKMB está inspecta, departamento de maleza contagioso. Está detecta si tiene algún otro caso no asociado. Y nos meten, junto con el hotel, junto con el doctor, el doctor de hotel está en altura. Si tiene un turista, que tiene síntomas, mes horas, cualquier hora de día, no está llamando, no servicio, inclusive hospital. Doctor, yo le aviso que el 80% de maleza no está sintomático. ¿Cómo nos puede evitar que está atreventa una persona de un periodo de incubación? Está desarrollando la maleza, la epidemia, de la culpa sin presentar síntomas. No tiene sangre. La sangre está pica, está cerca de otro género, y está creando el sistema. Está difícil para nos prever. Pese, y me está repitiendo un viaje más. Está importante el lucha conjunto para mantener nos criaderos sin sangura. Eliminé completo y nos casas. No solamente creamos, yo vi viaja, nos está eliminado para fo, pero para den de bocas, den el clóset, va a la cama, den el zapato mes, sin sangura. Ahora, vos está drumí, anoche te sale, está picado, no te sientes nada. Después vos te sientes maleza. Nada onda bocoy, nada bocas mes.